Y es que, pero entre tanto seguimos con más información, y es que a esta hora hacemos un contacto con nuestra compañera María Jiménez en el Círculo Militar, ubicado acá en Caracas, específicamente en el Paseo de los Próceres, donde se realiza la reunión con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Adelante María, te escuchamos. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Vis Carabobo del Círculo Militar. A propósito de la reunión del Ejecutivo Nacional con representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Salón Carabobo del Círculo Militar, se da este importante evento, encuentro, presentes en esta importante reunión, los representantes de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, integrantes de la Vicepresidencia Sectorial de Economía y demás autoridades gubernamentales, e igualmente representantes de la República Popular China, la Federación de Rusia, la República de Turquía, del Estado de Qatar. El Jefe de Estado saluda a parte de las autoridades en esta importante reunión de trabajo, en la que se espera profundizar las alianzas, con el objetivo de estrechar los lazos de cooperación y hermandad entre el gobierno bolivariano y el organismo internacional. Me refiero a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Palabras del ciudadano Tarek El Aysami, Vicepresidente de Economía y Ministro del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional. Bueno, muy buenas tardes, querido Presidente Nicolás Maduro Moros. Queremos saludar muy especialmente la presencia de la delegación de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, en la persona del compañero Diego Macera y demás integrantes de la delegación, queridos compañeros ministros, ministras, señores embajadores, encargados de negocio, señores empresarios del sector productivo nacional, a todos le damos la bienvenida. Quiero iniciar este acto del día de hoy, un acto trascendental para la República, ya que hemos hecho un trabajo durante meses con Naciones Unidas, específicamente con la UNUDI, iniciando un diagnóstico pormenorizado de los 17 motores de la Agenda Económica Bolivariana para determinar las capacidades del sistema productivo venezolano. Además, todo enmarcado en el Plan de la Patria, que hoy es Ley de la República, el Plan de la Patria 2019-2025. Este diagnóstico nos ha permitido identificar tres variables de mucha importancia para el país. Primero, que Venezuela cuenta con una extraordinaria y poderosa capacidad industrial instalada. Además, tenemos en segundo lugar el conocimiento productivo de todos los rubros y de todos los sectores. Y finalmente, contamos con las fuerzas productivas nacionales, sobre todo con la clase trabajadora en todos los sectores. El presidente Maduro ha lanzado una premisa que la hemos tomado como una bandera para este trabajo. El presidente Nicolás ha dicho, debemos procurar buscar la fórmula que despeje las fuerzas productivas del país. En ese sentido, nosotros hemos iniciado este arduo trabajo para visualizar a Venezuela en 20 años. ¿Cómo vemos a Venezuela dentro de 20 años? Rumbo hacia lo que el Plan de la Patria identifica como la Venezuela potencia en el tercer objetivo. Un nuevo comienzo económico, también lo ha llamado así el presidente Maduro, que rompa definitivamente las amarras y logremos nuestra verdadera y definitiva independencia económica. El trabajo de la UNUD nos va a permitir aportar buenas prácticas, la experiencia, el acompañamiento técnico, que apunte a tres objetivos centrales. Primero, optimizar todos los procesos productivos del país. En segundo lugar, fortalecer los encadenamientos productivos. Y finalmente, la calidad de los productos. Son tres elementos centrales de este trabajo de Naciones Unidas. Venezuela siempre considera que solo a través del multilateralismo se puede alcanzar el desarrollo sustentable. Esto ha sido un trabajo, ya decía, de muchos meses. Quiero hacerle un reconocimiento muy especial, presidente, permítemelo así, a nuestro querido embajador Jesse Chacón, a todo el equipo de la embajada, nuestra ya en Viena, a Diego Macera, quien también ha estado aquí ya durante varios meses, yendo y viniendo, reunidos con todos los sectores. Esto empezó en noviembre del 2017, en la conferencia general de la UNUD, celebrada en Viena, con el director general, Lee Jung, a quien saludamos y agradecemos todo el apoyo que ha tenido hacia Venezuela. En su momento, el compañero Wilmar Castro Sotelo, en su ejercicio como vicepresidente de Economía, firmó este convenio. Luego, en el 2019, iniciamos la misión de la UNUD y hizo un análisis a solicitud del presidente de la República sobre siete cadenas de valor agroindustrial, priorizando el tema de los alimentos para seguir garantizando la soberanía alimentaria. A saber, maíz blanco, maíz amarillo, carahota, arroz, caña de azúcar, soya, café y cacao. La UNUD acordó apoyar a Venezuela a través de un programa estratégico, del programa País, cuyo objetivo es la transferencia de gestión y mejoras prácticas organizacionales, y las asociaciones, además de todo lo que es el aporte para las nuevas innovaciones, y promover la producción, empleo y el comercio sustentable. Esta cooperación técnica comprende el análisis integral de estos siete rubros inicialmente, y luego vamos a avanzar hacia otras cadenas productivas. Ya decía que los objetivos del programa País es asistir en el establecimiento de un mecanismo institucional para mejorar la coordinación y la integración de todos los actores en estas cadenas, y promover la producción y garantizar la soberanía plena del país en estos siete rubros. Finalmente, Presidente, quiero destacar que hemos logrado, hoy Venezuela cuenta, gracias al esfuerzo y a este trabajo, tenemos una herramienta que nos permite identificar todas las variables que intervienen en los procesos productivos, una herramienta tecnológica que ya ha sido validada en el campo, y que hoy podemos decir que Venezuela es uno de los países que puede anticiparse a la planificación para lograr los resultados deseados. Y ha sido producto de la construcción colectiva, el diálogo intersectorial, el diálogo con las fuerzas productivas del país, creo, y consideramos así en el equipo económico, Presidente, que ha sido uno de los avances significativos del acompañamiento de Naciones Unidas para impactar positivamente en las fuerzas productivas y que nos va a permitir, en lo concreto, obtener resultados con todos los sectores y las fuerzas productivas, sector privado, sector público, sectores de las cadenas o de los productores primarios, hasta la agroindustria nacional. Así que, Presidente, es un gran desafío para nosotros asumir la premisa que usted lanzó y esta es la ruta, esta es la vía, este es el camino para despejar la fórmula que nos permite lograr el despliegue definitivo de las fuerzas y las capacidades productivas de Venezuela. Buenas tardes y muchas gracias. Quiero darle la palabra inmediatamente a Diego Macera, Jefe de la Delegación de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Señor Presidente Nicolás Maduro, señor Vicepresidente Tarek de la ISAMI, ministro de Agricultura, canciller, gobernadores, embajador, amigos todos, es un placer estar aquí hoy después de aproximadamente un año desde que empezamos este programa importante para presentarles los primeros resultados de un diagnóstico intersectorial que es el resultado de un diálogo de todos los sectores de Venezuela que intervienen en la agroindustria. Entonces, a ver si podemos poner la presentación. Es importante mencionar que mi nombre es Diego Macera y soy parte del programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial que se enfoca en el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 9 que es la industrialización sostenible y la innovación. Acá está, muy bien. Bueno, entonces el programa País que iniciamos en mayo de 2018 se extiende hasta 2022 y está anclado y alineado en lo que era el Plan de la Patria 2013-2019 y en particular en los temas de lograr la soberanía alimentaria, la transformación del sistema económico y el aprovechamiento óptimo de las potencialidades nacionales. Dentro de este Plan de la Patria nos enfocamos en el motor del desarrollo agroalimentario de Venezuela. Y en particular entonces el programa País tiene la meta de transferir mejores prácticas internacionales en la organización y gestión de las alianzas en innovación para apoyar a Venezuela en diversificar su economía para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible. Y en particular tenía dos objetivos bien claros. Uno es la creación de un mecanismo interinstitucional de diálogo que fortalezca la integración y la articulación entre los diferentes actores que participan en el sector agroalimentario. Y por otro lado como segundo elemento promover la producción sostenible el empleo la comercialización y la inversión en las cadenas seleccionadas. En este programa País lo visualizamos con tres etapas la primera era la articulación interinstitucional que se logró en mayo de 2018 la segunda etapa que es la que venimos a presentar hoy que se concluye hoy con la presentación de los resultados y de los informes que presentamos en las siete cadenas y la tercera etapa que esperamos de empezar inmediatamente que es la implementación ya de proyectos específicos basados sobre el diagnóstico elaborado. No quiero dejar de mencionar que los temas las siete cadenas elegidas son maíz arroz frijoles café cacao soya y caña de azúcar y aquí le agradezco la presencia de muchos de los actores que han venido trabajando y participando con información y con datos y con su trabajo apoyándonos para lograr estos informes y este análisis que hemos logrado. las intervenciones a futuro en la tercera fase se van a dar en diferentes cadenas dependiendo del tema pero en un momento se los voy a explicar con más detalle aquí nada más queríamos enfatizar el importante esfuerzo que se hizo para poder firmar el programa país y que realmente fue el resultado de un diálogo intenso entre la ONUDI y el gobierno de Venezuela y que se basa como les decía en el plan de la patria los diagnósticos integrales de las siete cadenas les vamos a presentar hoy y les voy a hacer entrega al señor presidente de los informes los borradores finales de los informes que tenemos y que incluyen como vamos a ver en un momento una serie de elementos de análisis la tercera fase y en la cual esperamos incorporar no solo al gobierno de Venezuela a la ONUDI sino también a otras agencias de Naciones Unidas que nos han siempre apoyado y que por cierto quisiera agradecer porque el esfuerzo que hace la ONUDI aquí es parte de todo un programa de Naciones Unidas en el país y que se llama el programa de equipo de Naciones Unidas y que se encuadra dentro de lo que es el trabajo del UNDAF la implementación de los proyectos entonces son cinco en particular la promoción del desarrollo de las cadenas agroalimentarias en este caso es como la continuación del trabajo que se está haciendo en la herramienta de análisis el segundo tema es la modernización industrial ahí esperamos tener también el apoyo de otros países que se puedan asociar a nosotros para poder apoyar los cinco sectores que hemos identificado como prioritarios para la modernización industrial así mismo tenemos el tema de la promoción de inversiones y exportaciones que se enfoca más a aquellos aquellas cadenas de valor que tiene más potencial para la exportación como el café el cacao arroz y soya y el cuarto proyecto dentro de los que habíamos planeado originalmente es el tema de la calidad y el cumplimiento de requerimientos comerciales para poder exportar y realmente explotar el potencial que tiene Venezuela con el café y el cacao y estamos pensando también en un nuevo alcance que sería el soporte a la República Bolivariana de Venezuela en la formulación e implementación de políticas industriales ya que este es un tema central del trabajo de Naciones Unidas y de la ONUDI en el tema de petroquímica minería farmacéutico y automotriz esto es un tema de discusión me da mucho gusto mencionarles que el cronograma que nosotros elaboramos en su momento se ha ido cumpliendo de manera correcta ahora voy a pasar a mostrarles los resultados de la de esta herramienta internacional de esta herramienta de análisis que nos ha permitido de alguna manera identificar en donde están los elementos económicos y las ganancias y las pérdidas de todos los actores de las cadenas y que es un elemento que es el último digamos lo máximo que existe hoy en día como de herramientas para este tipo de análisis y que me da mucho gusto que Venezuela cuente con ellas porque nos va a permitir sobre la base de un diálogo intersectorial identificar los problemas y las potencialidades y los impactos de las políticas en el sector las metas del proyecto del análisis de las cadenas claramente era aumentar la producción nacional de los agro insumos mejorar la productividad nacional para enfrentar las importaciones mejorar la seguridad alimentaria y entregar al gobierno y yo creo que a todo el sector una herramienta de monitoreo y desarrollo de los diferentes sectores agroindustriales esta metodología se basa sobre un diagnóstico de cadena que tiene siete dimensiones en este caso tenemos dos adicionales y se elabora un diagnóstico un plan de acción y de ahí se también se se incluyen los insumos en la en la herramienta y se puede visualizar el impacto que va teniendo una política en en el en el sector nosotros vemos un un gran número de oportunidades que existen en el en este momento no voy a entrar en el detalle pero bueno como temas tenemos oportunidades de mejora en tipo de los insumos agrícolas la mecanización la infraestructura y servicios públicos el financiamiento la tecnología y transferencia de conocimiento todas esas oportunidades por supuesto tienen que ser enfrentadas de una manera integral y los impactos de esas de esas intervenciones se van reflejando en esta herramienta que no les voy a comentar mucho les voy a mostrar más bien cómo funciona este fue el primer análisis de costo que hicimos en 2018 cuando empezamos a trabajar en el contexto que existía económico de ese momento donde no se había flexibilizado la venta de los de los productos agrícolas teníamos una un margen en ganancia pequeño pero muy vertical lo que se ve en el renglón de arriba es lo más importante que ustedes lo vayan viendo y era el valor al que se vendía la cifra de la derecha es el valor al que se vendía en este caso el arroz el kilo de arroz en términos de dólares y el margen de ganancia entonces teníamos un margen de ganancia de 0.31 y una venta de arroz al kilo de arroz de 0.06 o sea 6 centavos de dólar por kilo en mayo de 2019 con la flexibilización de los precios ustedes ven cómo la se abre completamente la imagen y tenemos que la venta del kilo de arroz está a 0.325 muy similar al precio internacional de otros países y esta gráfica ya se empieza a ver muy parecida también a otros países que nos da una una idea de que nos estamos acercando a un tipo de mercado más competitivo lo que es muy importante mencionar esos barritas verdes es en cada una de las de las de los temas cuánto es la ganancia o cuánto es la pérdida cuánto o sea quién está ganando y quién está perdiendo en este caso es el tema de la producción de la producción primaria pero si nosotros nos analizamos también por ejemplo en el caso del maíz incorporamos no sólo la producción primaria que es la parte verde la primera cadenita también ponemos la parte azul que es la parte de la transformación de la producción de los subproductos de la comercialización del maíz vemos que el productor en 2018 el productor de maíz no tenía ganancia era una era casi no le convenía plantar mientras que sí había una ganancia en la comercialización eso evidentemente lo que hace es que haya un incentivo hacia la importación mientras que si ahora vemos el impacto que tiene la flexibilización ahí se ve que todavía queda a nivel de producción un poquito de verticalidad digamos que quisiéramos expandir pero nos vemos una gran margen de ganancia en la parte de la transformación del maíz y lo que quiere decir es que se podría de alguna manera pasar parte de esa ganancia de la transformación hacia la producción ¿por qué? porque es inútil que un comercializador gane mucho si en realidad no tiene producto al comercializador le interesa que el productor gane para poder tener producto que transformar entonces es muy importante el valor de esta herramienta es que nos permite desimular diferentes impactos y esto es gracias a que todos los actores del sector de los diferentes sectores de las diferentes cadenas han contribuido de manera muy amable con todos sus datos y nos han podido permitir hacer estos análisis esta herramienta no está terminada esta herramienta son los primeros datos es una herramienta flexible es una herramienta que tiene que crecer que tenemos que alimentar y que va a ser tan buena cuanto la información que pongamos y va a ser tan buena cuanto la podamos usar y cuando sea es una herramienta para el gobierno pero es una herramienta también para el sector privado para las comunidades para cualquiera que esté involucrado en el sistema y que vea de manera transparente donde están las potencialidades las siete cadenas para ya concluir podemos ver que de lo que podemos de lo que entendemos de las siete cadenas en este año hemos visto que la producción nacional se ha desarrollado en un entorno complicado que los cambios que se han hecho han hecho difícil la planeación por parte de los productores pero que la flexibilización que se ha dado ya demuestra un impacto en un año un impacto en todos los sectores aparecen las primeras evidencias entonces que las nuevas políticas dan efectos positivos al sector productivo y eso cuando uno va al campo como acabamos de llegar de portuguesa se puede ver claramente y las nuevas medidas políticas pueden seguir afianzándose para maximizar su eficiencia después hemos elaborado planes de acción para cada uno de los sectores en los que no voy a entrar en detalle porque tenemos los informes que le vamos a entregar al señor presidente y muy importante porque la esencia de todo este trabajo es el diálogo el diálogo intersectorial para que para que estas políticas para que estos precios se establezcan de una manera compartida de una manera donde todos los intereses estén representados porque una cadena cuando no hay o sea cuando alguien está perdiendo pues se sale de la cadena y se crea un vacío que hace que la cadena no funcione hay una serie de los siguientes pasos yo quisiera nada más mencionar que la creación de esos comités de cadena van a ser muy importantes y que aplicar esta metodología a otras cadenas y sectores pues puede ser muy valioso también para el gobierno y con eso concluyo y aprovecho para entregarle al señor presidente los siete informes que son el trabajo en realidad no es mío es el trabajo de muchos de los de las personas que están acá venezolanos y que con mucho gusto le entrego aquí para ti bien entonces es parte de la entrega de este informe que realizan los representantes de la organización de las naciones unidas para el desarrollo industrial al presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela como parte de este encuentro y parte de estas alianzas detalla un balance de en esta materia es parte entonces de la palabra el ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela buenas tardes a todos les agradezco mucho que me den invitado a esta jornada de trabajo tan importante para seguir labrando el camino de la recuperación económica de nuestro país en la misma medida que generamos la dinámica de definición del nuevo modelo productivo que debe instalarse en venezuela agradezco señor vicepresidente de la economía ministro de industria doctor taret al aisami ministro de agricultura castro soteldo canciller ministros ministras señor excelentísimo embajador jessy chacones camillo ministras ministros gobernadores creo que está aquí edwin roja verdad rafael calles dos jóvenes líderes gobernadores de verdad líderes de verdad me siento muy orgulloso del liderazgo joven que se ha levantado en el país de los gobernadores y gobernadoras de los alcaldes y las alcaldes me siento muy orgulloso al verlos trabajar labrarse construir excelentísimo señor diego macera director adjunto del departamento de alianzas e integración de la organización de naciones unidas para el desarrollo industrial agradezco señor diego macera su exposición extraordinaria y la entrega de estos documentos que ustedes ven aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete el número perfecto siete número de la suerte verdad en el horóscopo chino y en el turco también y en el ruso y en el catarí aquí tenemos diagnóstico y plan de acción para el desarrollo de la cadena de valor del maíz maíz toda la exposición que ha hecho señor diego macera representando saludo a su equipo saludo también al señor frank hartzwich oficial del departamento de investigación y política industrial de la onodi saludo también de manera muy especial a todos los empresarios más de cien empresarios y empresarias presentes aquí que están articulados a este trabajo de asesoría acompañamiento y apoyo en la planificación del desarrollo económico industrial del país que se ha concentrado en esta etapa en rubros concretos de la vida diaria las cadenas productivas yo recuerdo en mayo del año pasado 2018 cuando dimos el primer paso de una alianza con la organización de naciones unidas para el desarrollo industrial quien bien actúa bien le va quien da pasos correctos llega al camino acertado llega a sus objetivos y así estamos nosotros dando pasos correctos pasos seguros Venezuela tuvo un modelo deformado y deformante de economía dependiente rentista petrolera y nosotros estamos apenas empezando el camino de la economía post-rentista petrolera post-rentista petrolera apenas estamos empezando un camino que va a llevar a Venezuela a convertirse en la región en una potencia económica no tengan duda de ello Venezuela va a ser una potencia económica que va a producir riquezas a montones a todo nivel en todas las cadenas productivas en todos los motores productivos y estamos dando pasos para organizarnos bien para definir con precisión el rumbo los objetivos la metodología para ir liberando de cadenas burocráticas y del pasado las fuerzas productivas que tienen que desplegarse plenamente con todo su poder constructor y constructivo señor Diego Macera nosotros tenemos algo que ustedes deben conocer seguro en el plan de la patria plan rector del desarrollo nacional de acuerdo a la constitución 2019 2025 tenemos definidos 17 motores una metodología parecida a la que ustedes han aplicado por sectores y el primer motor de todos de la agenda económica bolivariana ¿cuál es? el motor agroindustrial el alimento porque el modelo rentista petrolero durante 100 años dependió del chorro de petrodólares un chorro gigantesco a veces subía a veces bajaba chorro gigantesco de petrodólares y Venezuela constituyó lo que se llamó una agricultura de puertos así se llamó ¿verdad? dependencia absoluta de todos los productos consumismo desacervado y todo eso cambió ha cambiado y debe seguir cambiando para que Venezuela produzca todo lo que consume todo absolutamente todo Venezuela tiene la tierra tiene las mentes las manos los brazos el agua el clima la potencialidad en todos los sentidos de la riqueza nacional el agua para poder lograr mucho pero mucho más allá de lo que hoy pensamos de lo que hoy soñamos cuando yo veo aquí la presencia del embajador chino señor Luis Barón solamente pienso lo que era China en los años 50 60 70 y lo que es China hoy la primera potencia económica financiera comercial del mundo y va a hacerlo así durante el siglo 21 porque tiene fuerzas y motores productivos propios cuando veo aquí al encargado de negocios de la federación rusa también la potencia el poder económico la forma como el presidente Putin ha invertido la inmensa riqueza petrolera gasífera y ha generado en los últimos 20 años el desarrollo de fuerzas productivas que colocan a Rusia hoy en el primer nivel de la estabilidad económica de la prosperidad económica del crecimiento económico de esa gran región de Urbasia de ese gran país que es nuestra hermana Rusia igualmente cuando veo al embajador de Turquía embajador de nuestro amigo el presidente Tayyip Reset Indorgán Salam Alekhu Turquía también la Turquía de Arturul la Turquía pues de el sueño milenario la gran Turquía Turquía es impresionante me permite embajador un comentario Turquía Turquía tiene tanto poder productivo industrial agrícola tanto desarrollo tecnológico que por eso la Unión Europea le tiene miedo y no permite ni permitirá nunca el ingreso de Turquía a la Unión Europea porque ocuparía todos los espacios con su gran poder económico científico tecnológico productivo Turquía es uno de los polos del mundo pluripolar que ya existe y del mundo por construir Turquía es uno de los grandes polos que ha surgido gracias a Dios cuando veo a mi hermano embajador de Catar también como nuestro hermano el emir visualiza el desarrollo industrial he hablado bastante con nuestro hermano el emir de Catar envió un saludo también Salana Aleco querido hermano así que aquí vemos varios ejemplos y Venezuela tiene que recomponerse tiene que cambiar tiene que renovar y tiene que desplegar todas sus fuerzas productivas porque lo tenemos todo para sustentar nuestro desarrollo social igualitario para sustentar nuestro desarrollo social de un estado de derecho de felicidad social de participación en la riqueza pero hay que crear la riqueza física material monetaria señor ministro de finanzas la riqueza hay que crearla no solo administrarla si no la crea como la va a administrar las nuevas generaciones tienen que aprender y pensar en creación de riqueza física material en satisfacción de bienes riqueza monetaria nacional internacional criptomonetaria crear la riqueza para después administrarla bien invertirla bien valgan todas estas reflexiones en este importante día en que Venezuela recibe el primer informe de la organización de naciones unidas para el desarrollo industrial onudi sobre el desarrollo en rubro fundamental primer informe aquí tenemos fíjense ustedes diagnóstico y plan de acción para el desarrollo de la cadena de valor del maíz esto vale más que oro esto vale más que todo el petróleo que tenemos producir el maíz blanco el maíz amarillo para la arepa para el pan y para la vida del venezolano vamos avanzando si vamos avanzando pero tenemos que autoabastecernos de semilla de maíz y del maíz de la mesa del venezolano y Venezuela tiene que convertirse inclusive señor Ricardo Macera perdón Diego Macera Diego Armando Macera nuestro amigo Diego Armando Maradona Diego Macera Venezuela tiene que convertirse inclusive exportador de productos de maíz señor ministro de agricultura es posible ¿verdad? soñar con eso lograr eso además son los llamados productos de ciclo corto lo fuimos en alguna vez y tenemos que consolidarlo el maíz los hijos del Popul Vuk aquí está el diagnóstico y plan de acción para el desarrollo de la cadena de valor del arroz ya somos autosuficientes en semilla de arroz es un logro para un país que viene de depender el 80% de la semilla de arroz importación arroz el arroz de la mesa del venezolano preocuparnos por las cosas reales y concretas de la vida de la gente eso es lo que diferencia un modelo humanista cristiano socialista del siglo XXI de cualquier otro modelo salvaje de explotación aquí está diagnóstico plan de acción para el desarrollo y modernización de la cadena de valor de la caña de azúcar azúcar hay que producir stevia también ustedes toman stevia conocen la stevia la stevia se da de manera natural aquí la otra vez estábamos en el vigía y vimos grandes plantaciones de árboles de stevia naturales la gente costumbra en muchos lugares del país a tener su árbol de stevia y endulzar su café con stevia azúcar pues azúcar y stevia diagnóstico y plan de acción del arroz diagnóstico y plan de acción del café el mejor yo les voy a decir el mejor café del mundo me perdonan en el mundo no es el colombiano es el venezolano el mejor café del mundo es de venezuela no de colombia me perdonan en colombia amamos mucho a colombia pero el mejor café es el nuestro es más se llevan el café de venezuela y lo venden como que fuera colombiano y a veces usted está tomando un café en parís viene de colombia no viene de vizcucuy en portuguesa o viene del estado sucre o donde más o viene de campo elías trujillo y dicen que es colombiano y se lo llevaron de aquí por el mismo tema de los precios lo compran en dólares muy barato y se lo llevan y dice que es colombiano no es venezolano el café que se está vendiendo desde colombiano lo digo con conocimiento de causa aquí está el plan para seguir elevando la producción del café del cacao el mejor cacao del mundo nadie no lo puede discutir el cacao certificado en Europa mejor cacao del mundo embajador chino a los chinos les gusta comer chocolate les gusta mucho el chocolate imagínense ustedes que nosotros le vendiéramos una tabla de chocolate a cada chino no tendríamos que exportar petróleo más nunca o a la India no tendríamos que exportar petróleo cacao venezolano el mejor cacao del mundo y aquí está el plan de la ONUDI y la soya alimento fundamental para animales para producir la proteína animal y alimento fundamental para nosotros los seres humanos la soya aquí están los planes para producir arroz café maíz cacao caña de azúcar frijoles pensándolo primero que pensamos con la organización de Naciones Unidas para el desarrollo industrial es el alimento del pueblo ahí está centrado mira nuestro foco ahí estamos concentrados en producir producir avanzar y como decía el señor Diego Macera lograr con la ayuda de los expertos internacionales lograr que Venezuela despliegue todas sus fuerzas productivas con mucho esfuerzo con mucho trabajo por eso ratifico mi agradecimiento a la organización de Naciones Unidas para el desarrollo industrial señor embajador transmítaselo a su director general y a todos sus funcionarios señor Diego Macera se la transmite a usted personalmente también agradezco todo el apoyo que nos da la república popular china a las comisiones de asesores y expertos chinos que nos ayudan en el programa económico en la agenda económica bolivariana a los asesores y expertos de Rusia que nos ayudan en diálogo y asesoría permanente a los asesores y expertos de la India de Turquía y de todo el mundo que nos ayudan de manera permanente Venezuela ha abierto sus brazos y sus mentes al mundo para ver visualizar e integrar la experiencia mundial en los procesos de recuperación económica de despliegue industrial de desarrollo económico aprovecho la presencia de los empresarios privados de ustedes nos conocen le digo a los empresarios privados a todos del país a los empresarios del sector agrícola y agroindustrial ya nos conocen bien y les digo más ya ustedes me conocen bien a mí y saben que pueden contar conmigo no sólo uno dos o tres que pueden contar para siempre para ir a un proceso combinado integrado conjunto de desarrollo de despliegue de crecimiento económico señores empresarios tenemos tenemos la inversión en moneda nacional tenemos la inversión en moneda internacional tenemos la inversión en criptomonedas tenemos el apoyo en maquinaria y el apoyo en lo que haga falta en lo que ustedes quieran como lo quieran cuando lo quieran Venezuela integra en su modelo de desarrollo económico el sector privado el sector mixto y el sector público de la economía y el sector social cuatro sectores privado mixto público y el sector social de cooperativismo de economía comunal lo integramos perfectamente hay espacio para producir y todos lo saben hay espacio para producir para la producción para el crecimiento Venezuela necesita apoyo necesita ayuda y Venezuela ha recibido apoyo y ha recibido ayuda nos sentimos apoyados a nivel de la organización de Naciones Unidas y a nivel internacional nos sentimos acompañados y puedo decirle señor Diego Macera como se los dije hace un año Venezuela no le fallará al sistema de Naciones Unidas y seguiremos por este rumbo del desarrollo de la recuperación y la diversificación económica muchas gracias muchas gracias sigamos adelante no fallemos ha llegado la hora de la recuperación económica de la diversificación y del crecimiento muchas gracias muchas gracias bien han sido entonces las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros en este encuentro ya lo que ha sido el recibimiento de este primer informe de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial destacábamos desde el Salón Carabobo en el círculo militar con la participación de los representantes de la ONU e igualmente de la República Popular China la Federación Rusa la República de Turquía el Estado de Qatar para profundizar y estrechar los lazos de cooperación con estas imágenes desde el Salón Carabobo en el círculo militar despedimos esta transmisión en el círculo